No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, voy otra vez. Lo sabíamos. Se jugó. No, 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 no. Lo dropía. Lo dropía, lo dropía. Lo dropía. Lo dropía, lo dropía. Donde lo puedo dar de recuperación. El arte de esta es demasiado roto. Le agarró como quiera, bárbaro. Obligado, bro. Mangue ahí su potis para que no sea tigre. A la pared. Aquí está, aquí está, aquí está. Para arriba. Para atrás otra vez, bro. Venga usted ahora, venga usted ahora. Mangue ahí. Sin cago ahí, bro. Dame, bro, no me brinque. Por los pies, tranquilo, por abajo. Tiene level 3 de tiro ahí. El Samba para dentro. Una vez. Así es. ¡No! 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 Verón, trucksights!! Várt Nestle... Mira acá... ¡Bárbaro, loco! Me encanta como se mueve esto! Es como esta refreshed en vez de tigre en la pantalla. Mastigado, señor. Pequeño, trobo obligado ahí. Este, y él por abajo del tanto es la madre, loco... ¡Ay, mi madre! Esta quemando los pies... chate los pievos. Ok, ese funcionó, por fin tasks tasks tasks... Se salió. No me brinque bro, no me brinque. Ha tirado esa muchas veces, ¿verdad? Maximilian, cuando meto a una gente en la esquina brinca. Tengo ustedes para la esquina. ¡No! ¡Es para que hemos jugado el back row! Bueno, que se quería distancia. ¿Bálvaro? ¿No puedo convertirlo bien? ¡No! Yo tenía miedo del chip. Y él estaba sin barra para poder hacer parry. No sé, ¿qué te digo? Va atrás, varón. Espacio personal, por favor y gracias. Negativo, por abajo no. Lo estaba viendo ya, Ricard, por abajo. Otra vez, negativo. Por abajo, otra vez, no. ¡Ay! ¡Castigamos! ¡Yes, sir! ¡Cayó! ¡No, no lo castigó! Es verdad, el tiro en el OD es mucho más safe. ¡Ay! ¡Convertido durísimo! ¡Ay! ¡Convertido durísimo! ¡Qué choco le agarre! ¡Le agarre seis switches en el plopo! ¡Oh! ¡No brinco! ¡Así gratis! ¡Así! ¡Está agatao! ¡Está agatao! ¡Está agatao! ¡Pero! ¡Uh! ¡Buen pro! ¡Es atenecia, patro! ¡Es atenecia, patro! ¡Es atenecia, patro! ¡Oh! ¡Se lo robió cero! ¡Se murió! ¡No! ¡Le quedé barra! ¡Pérate! ¡Ah, eh! Quizás no se ha preparado pa... pa ese Ed. ¡No! 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 ¡No!